Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este evento literario, uno de los varios que Casa Árabe celebra de tanto en tanto y que nos gusta tanto organizar. En esta ocasión tenemos el enorme honor de tener con nosotros a un autor, a Youssef Siedan, al que ya quisimos tener en Casa Árabe hace aproximadamente un año, cuando en abril del 2013 celebramos un salón literario con varios autores y uno de los invitados era él, pero en aquel momento por distintos motivos no pudo acompañarnos, así que nos quedamos con la espinita de traerle, pero tenemos la gran fortuna de tener un editorial como Turner, que ha asumido la preciosa tarea de iniciar una colección de literatura dedicada a autores árabes contemporáneos, entre los que está Youssef Siedan, nuestro invitado de hoy, y con motivo de la publicación de su novela Asasem, pues es por lo que contamos hoy con él aquí. Yo daré la palabra a cada una de las personas que están conmigo, que me acompañan hoy aquí, primero hablará César Martínez Useros, que es el editor de Turner, y nos hablará de la colección y del motivo de traer esta literatura al público español. Adelante César. Bueno, pues muchas gracias Nuria. Quiero dar las gracias en primer lugar a Casa Árabe, que como siempre nos ha apoyado en todas las aventuras que emprendemos con el mundo árabe, son varios años colaborando y espero que lo duremos muchos más. Y muchas gracias al profesor Zidane por haber accedido a viajar a España durante esta semana para hacer una serie de actos de presentación, que empiezan hoy aquí en Madrid, mañana en Sevilla, y el jueves, por si alguno que os hayáis quedado con ganas de más, estará en la central de Callao presentando el libro otra vez. Azacel es la tercera novela que publicamos de una colección que empezamos este octubre, llamada Tuna Arquita, que empezó, como veis... ¿No se oye? ¿No se oye? Hay que acercarlo. ¿Me acerco el micrófono? ¿Se oye ahora? Sí, claro. Pues Azacel es el tercer título de una colección que empezamos este octubre con los dos títulos que algunos a lo mejor conocéis, que son el oasis de Baja Tajer y los dos de Belgrado de Rebella Ver. La idea de empezar esta colección surgió por un poco, como surgen muchas cosas bonitas, una mezcla de casualidad y oportunidad. En turnos que estamos dedicados principalmente a la publicación del ensayo de ciencias sociales y los libros de arte, teníamos muchas ganas de empezar una colección de narrativa. Que no habíamos hecho hasta la fecha. Y un día en la Feria Internacional del Libro de Abu Dhabi se daban los premios del Premio Internacional de Ficción Árabe. Y no se me oye. Tienes que acercártelo más, César. No, ya. Ahora. Se ha perdido. Sí, sí, sí. Es que yo creo que lo tenías muy separado. Lo tenía muy separado. Sin costo de la traducción, igual le tenemos que pasar el micrófono inalámbrico. Vamos a probar. Vale. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues viene el micrófono inalámbrico. Bueno, pues como iba diciendo, en la Feria del Libro de Abu Dhabi de hace unos años asistimos a la ceremonia de entrega de los premios del Premio Internacional de Ficción Árabe. Ese año, en el counter posterior, nos reunimos con la gente del premio y nos expresaron sus ganas y su interés de que muchos de sus títulos fueran publicados en nada en español, algo que nos estaba haciendo hasta la fecha y mientras estaba haciendo otras lenguas europeas. Nos remitieron a Gonzalo Fernández Parrilla, aquí en Madrid, con quien tuve varios cafés y muchos mails y fuimos dando forma a la colección y a los títulos que íbamos a ir publicando y tras un año de trabajo, por fin este octubre, salieron estas dos primeras novelas y ahora esta, a Zafel. Debo decir que es un proyecto que hemos hecho con mucha ilusión y muchísima valentía. Es un género que sabemos que en España no se ha estado explotando, no se conocen los autores. El mismo Zidane es una eminencia académica, pero también es un gran autor de ficción, de novela, con muchísimo éxito en Italia y en Francia, incluso en Grecia. En Inglaterra también a Zafel ha ganado hasta premios y, lamentablemente, en España nunca se había publicado. Entonces, nuestra valentía reside en eso, en nuestro interés, en querer mostrar al mercado hispanohablante, no solo en España, sino en Sudamérica, toda la riqueza de una cultura que está produciendo una ficción contemporánea desde Marruecos hasta Irak y que no se le está dando, en nuestra opinión, no se ha ido dando la voz comercial, por qué no decirlo, porque desde el lado académico sí lo está haciendo, pero desde un punto de vista comercial y que es, al fin y al cabo, el que más cercano está de la gente, hasta el momento no se le estaba dando la importancia que queríamos que necesitaba. Y nada más, yo creo que esta es la historia de la colección y doy la palabra a Gonzalo, que quizá tenga que contar mucho más, no solo de la colección, sino de la novela. Bueno, antes de que tome la palabra Gonzalo, quizá no necesite presentación, porque es una persona ya conocida por muchos de ustedes, ha asistido a, yo creo, un buen número de actos organizados por Casa Árabe, porque sin duda es un nombre de referencia en lo que a la literatura árabe y a los estudios árabes se refiere. Gonzalo es profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2006. Anteriormente fue director de la Escuela de Traductores de Toledo. Es autor de literatura marroquí contemporánea y ha editado obras como Orientalismo, Exotismo y Traducción, Remembering for Tomorrow y Autobiografía y Literatura Árabe. Es director de la colección Memorias del Mediterráneo, publicada por Ediciones de Oriente y Mediterráneo. En 2012 fue miembro del jurado del Premio Internacional de Ficción Árabe IPAF, del que precisamente es ganadora la novela que hoy presentamos. Y desde 2012 colabora, como bien decía César, con la editorial Turner para la creación de esta, como asesor, en la puesta en marcha de esta colección Kitab, de narrativa árabe contemporánea. Muy bien, pues, ¿se oye? Buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un auténtico placer poder presentar esta tercera obra de la colección de la colección Turner Kitab, que es al mismo tiempo la presentación en sociedad de la colección, porque los dos títulos, los autores no pudieron asistir a la presentación en Madrid. Entonces la consideramos tanto la presentación de esta novela magnífica como la presentación en sociedad de la colección. Sacar tres títulos del tirón traducidos de árabe en estos tiempos yo creo que tiene su mérito y que podemos comprobar que en los últimos años, por las sucesivas crisis que hemos padecido y porque la literatura árabe se traducía con el apoyo institucional, pues había un bajón y un parón. Entonces yo creo que no sólo cuantitativamente es importante, sino que cualitativamente es algo a destacar. La novela que hoy nos congrega con el título de Azazel fue en efecto ganadora del Premio Internacional de Ficción Árabe, conocido popularmente como el Booker Árabe, en 2009 y probablemente es la novela ganadora de este premio que más éxito ha tenido, no sólo en el mundo árabe, sino la proyección que este premio permite también a los ganadores de esta novela, a los ganadores de este premio. Yo creo que hasta la fecha esta será la decimoquinta lengua a la que se traduce. Es algo increíble que en un periodo de prácticamente cuatro años... Es increíble que en tan poco tiempo un texto escrito originalmente en árabe se haya traducido a tantas lenguas. A pesar de el éxito, me gustaría situar a la novela y al autor en contexto sólo la segunda novela del autor, de un autor que a la fecha es autor de más de 50 obras de naturaleza muy distintas y me gustaría mencionarlo porque todo ello queda recogido en esta novela. El profesor Zidane yo diría que es un erudito, un erudito a la antigua usanza. Es una persona que ha transitado ámbitos como la historia, por supuesto, el sufismo, la historia de la medicina, la filosofía, la codicología, la teología... Todo ese saber enciclopédico está en esta obra magnífica titulada Azazel y que es uno de los nombres del demonio. Azazel es la tentación y yo voy a hacer hoy de Azazel y me gustaría tentarles, darles algunas pinceladas sobre esta novela antes de dar la palabra al profesor Zidane, que hay en ella, además de toda esa erudición, para que sea una novela que ostiente su lectura. Azazel es una novela que conjuga varias pasiones, que son también las pasiones del propio autor, me imagino. Hay una pasión espiritual que guía al personaje central de la novela. Es una pasión espiritual que tiene una tensión con una pasión científica, con una pasión por otro conocimiento que a veces está reñido con ese conocimiento religioso y espiritual, pero hay también, y es algo bien interesante, una pasión mundana, una pasión que arrebata en varios momentos al protagonista de la obra y que la convierten en una lectura que yo relacionaría al autor y a la novela, no sé, con dos tipos de... Es un autor que tiene algo de Borges, pero también me recuerda por su conocimiento enciclopédico y su salto a la novela lleno de éxito a Humberto Eco, no sé por qué es una novela que me ha recordado desde el principio a El hombre de la rosa. Es también una obra que tiene sus concomitancias con El Quijote de Cervantes. Es la historia de un manuscrito, es la historia de una traducción, es la historia de la relación entre las lenguas y, pese a estar situada en el pasado, la lectura de ficción que el autor hace del pasado, creo que es una lectura que tiene vigencia, que tiene proyección en el presente, que tiene proyección en el mundo en el que vivimos. Yo siempre me gusta incidir en que exista alguien que dedica tantas horas a crear un artefacto de gran belleza y de gran precisión como una novela en estos tiempos es inaudito, pero más inaudito aún es que alguien lo traduzca a otra lengua. Toda traducción tiene algo de milagroso y una traducción del árabe al español es aún más milagroso y que un libro como Azacel se haya traducido a quince lenguas, pues es un milagro a la enésima potencia. Y sin más, me gustaría aprovechar para darle, además de la bienvenida a España al autor, darle la bienvenida a la lengua española, con la que en su inmenso bagaje de lecturas seguro que tiene algunas cuestiones interesantes que comentarnos. Muchísimas gracias por estas amables palabras. Muchas gracias por estas amables palabras. Por supuesto, es un gran orgullo para mí que se mencionen esos grandes nombres tal como ha hecho mi compañero, lo que ha dicho Gonzalo hace un rato, hablando de Borges y Humberto Eco. Ese para mí es un gran honor, el hecho de acordarse de mí en ese contexto. Y también el hecho de hablar de Cervantes, Cervantes y Borges y Humberto Eco. Para mí los tres representan unos hitos para mí y para toda la literatura mundial universal. Yo creo que cada uno de esos tres literatos, especialmente sea de los contemporáneos como Humberto Eco o de los otros escritores del pasado, yo creo que sí, tengo cierta relación íntima con todos ellos. Yo me acuerdo cuando leí por primera vez El Quixote, yo sentía profundamente qué significa el hecho de hacer literatura. Y para mí fue como un estadio supremo, algo que supera el ser humano, supera la entidad del ser humano, para hablar, para narrar, como si estuviera en un estado de alegría. Y también cuando leí las obras de Borges, por supuesto, que yo no podía decir eso antes. Pero cuando la reina Sofía hace cinco o seis años me preguntó aquí en Madrid, me preguntó, ¿qué es lo que a usted le gusta? Yo dije que me gustaría ver los manuscritos del escorial. Y también quería ver la letra de Borges, que se conserva una muestra de ella en la Biblioteca Nacional y en realidad me han hecho real ambos deseos. Y me han sacado el manuscrito del Aleph, con la letra, una letra muy minuciosa, muy pequeñita del Borges. Y yo estuve ahí casi que no podía creérmelo, porque en realidad yo le tenía muchísima admiración. Yo fui a Buenos Aires para ver el sitio donde él vivía, pero yo creo que yo no llegué a entender perfectamente sus escritos hasta que yo vi el sitio donde vivía. Y pude sentir también la ironía luego de Borges cuando hablaba, cuando escribía, porque él estaba también intentando superarse a sí mismo y separar el ser humano con su literatura. Y yo recuerdo cuando estuvimos con la fase de construcción de la biblioteca de Alejandría, Humberto Eco fue miembro también, uno de los miembros también, que patrocinaba. Y yo no le conocía personalmente, pero a la hora de la inauguración yo vi a una persona con una vestimenta bastante humilde, que no llamaba la atención, como si fuera una persona corriente y normal. Pero me di cuenta de que se fijaba muchísimo en los manuscritos. Y claro, estoy hablando de antes de la inauguración, porque él, esta persona, llegó antes de la inauguración, porque claro, él se fijaba mucho en los manuscritos y yo, por mi interés en esos manuscritos, también me llamó la atención porque vi en su mirada ese anhelo, esa ignorancia. Entonces yo me acerqué y le dije, pues, esta es una exposición que estamos inaugurando sobre los manuscritos. Y él me dijo, sí, sí, ya lo sé, este es un manuscritos sobre matemáticas, ¿verdad? Yo le dije, efectivamente, es un manuscritos de Nassar Dino Tusi. Y me dijo, ah, sí, como si lo hubiera entendido perfectamente. Y me dijo, ¿y ese manuscritos? Y yo le dije, no, no, esta es de astronomía. Y estaba a punto de explicarle, y yo quería explicarle porque pensaba que no sabía nada. Nunca se me ocurría de que yo estaba hablando con Humberto Eco. Así hablé con él un rato y luego le dije, pues, ay, lo siento, porque tengo que ir para hacer otras cosas, porque ahora vamos a tener una reunión de la Junta, de los patrocinadores de la Biblioteca de Alejandría. Y le dije, bienvenido, ¿cómo se llama usted? Me dijo Humberto Eco. Cuando pronunció su nombre, me hizo sentir por tercera vez que la sensación esa de un escritor que se porta de una forma tan relajada, tan superándose a sí mismo como escritor, para expresar no solamente a sí mismo, sino a expresar a muchos otros seres humanos. Y así yo he hablado, pasó el tiempo luego, por supuesto, yo he hablado de mi novela después de los premios y después de muchas cosas y muchos homenajes, pero voy a decirles a ustedes una cosa que nunca la he dicho antes. Estuvimos en Alejandría. Nosotros pasábamos varios días en Alejandría, en la zona de la playa. En aquel entonces estuvimos casi en las afueras de Alejandría. Hoy día está en el centro. Se llama esta zona Sidibesh. En esta zona, sí, había tipo de cuevas y cierta zona de corrocas. Y yo me acuerdo que era todavía un jovencito. Y yo me sentía ahí, en aquella zona, en aquellas cuevas, para imaginarme qué es lo que pasaba en el pasado. Y así procreaban en mi cabeza los cuentos del pasado. Y yo me imaginaba el amor, la traición, los amores y los desamores, los dolores, las alegrías, mundos, unos mundos infinitos. Y todo se celebraba en aquellas cuevas, cuevas que seguían y siguen hasta hoy día. A propósito, Alejandría no ha cambiado a lo largo de estos años y esos siglos. Sigue manteniendo su calle principal, por supuesto, ahora lleva otro nombre, pero sigue exactamente la misma avenida de la época de Alejandro. Y luego el puerto sigue siendo igual desde la antigüedad. Y también el barrio real, en la zona de Shadby, incluso la biblioteca de Alejandría sigue siendo casi ocupando el mismo sitio de la antigua biblioteca de Alejandría. Y eso es un valor añadido porque te hace sentir todavía más el pasado. Entonces, esa zona rocosa, marítima, a mí me provocaba mucha imaginación y muchos cuentos. Y luego, a mediados de los años 2000, se ha hecho una ampliación de la avenida y de las avenidas. ¿Por qué? Porque ya hacía falta, había mucha población y hacía falta hacer esas ampliaciones. Por lo tanto, esas rocas se han desaparecido. Yo sentí que una parte de mi propia historia, de mi propia personal, se ha desaparecido. Por lo tanto, a mí se me ha ocurrido la idea de escribir esa novela a Zazel, recreando el pasado. Porque la primera escena fue el encuentro del monje Ipa con la mujer Alejandrina, que estaba a punto de perder la vida ahí en el mar. Entonces, ahí mismo hubo el encuentro. Aunque esa escena luego vuelve a hacer un flashback, pero yo quería narrar a través de todas esas escenas y de esa nueva novela, como si fuera mi propia historia, pero a través del lugar y a través de los personajes de la historia. Normalmente, mis obras novelísticas empiezan con una escena. No necesariamente tiene que ser el inicio. Y eso siempre es una técnica, porque en la otra novela, La sombra del serpiente, también escribía los acontecimientos, primero de la segunda parte de la novela, y al final vuelvo a escribir la primera parte y así. Es decir, yo no sigo un orden lógico. Y en esta novela yo he cambiado muchas veces la sucesión de los acontecimientos, porque hablaba de esta mujer que estaba a punto de perder la vida en la mar. ¿Por qué? Porque yo quería más que nada destacar la hegemonía o la presencia del lugar. Nunca a mí se me ha ocurrido que una novela filosófica, tal como Azazel, yo no sé cómo se dice en español, se dice igual, claro, porque es Azazel o Azazel. Yo he dedicado esta novela a mi hija, la segunda, porque ella tenía cierto complejo, porque piensa que ni era la mayor ni la pequeña, entonces porque normalmente el del medio se siente perdido, ni es mayor ni es menor, entonces yo quería compensarla y por eso le he dedicado esta novela, le dije a Aya el nombre de su hija. Esta historia es mi versión de narrar la historia, te la dedico a ti, porque en realidad a pesar del éxito que he conseguido con respecto a mis otros libros anteriores, pero nunca se me ocurría de que esta obra tan difícil va a tener tanto éxito, de modo que nosotros hemos cambiado nuestra impresión y nuestro juicio con respecto al lector árabe, a pesar, incluso antes de todas las discusiones y la polémica y las críticas por parte de la iglesia coptaí en Egipto, antes de toda esa polémica había casi tres ediciones, es decir, unas ediciones de grandes tiradas, teniendo en cuenta el ritmo, la cantidad de obras publicadas en Egipto y en el mundo árabe, casi en los primeros meses se realizaron tres ediciones y el año siguiente, cuando ya ganó el premio de la novela árabe, ya se había publicado por quinta vez y eso fue algo en audito. ¡No! 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 ... ... ... ... ... ... Hay mucha extensión de estas ediciones, hubo muchas publicaciones en cada edición. Y, independientemente de otras traducciones, creo que hemos llegado ya a la traducción a 20 lenguas diferentes, no son solamente 15. Y hubo contratos que se han firmado para la traducción a más de 20 lenguas, y no creía que habría tanta importancia incluso en Israel. Pues, hace dos meses salió una traducción en hebreo, y debido a la situación tan sensible, no hay una interacción directa con Israel. Yo, por ejemplo, no permito que haya diálogos o sesiones, no visito a Israel. Por tanto, esta importancia que se ha dado a mi novela Azazel, y ustedes saben que hay un dicho árabe que dice que aquí, cuando se reconoce una obra por los enemigos, eso quiere decir que la obra fue bastante importante, y aquí hago referencia a Israel. Y quiero decir también que la propia escritura, la narrativa, la escritura no puede limitarse nunca en el conocimiento de o la conciencia local del propio escritor. Por tanto, la novela Azazel ya me exige, después de Azazel ya se me exige mucho más, y lo que ha pasado es que se han traducido las otras obras. Por tanto, la escritura hoy en día es más difícil, porque muchos están encantados con la novela de Azazel, más que Nabatí, por ejemplo, que es otra novela mía. Pero yo sí sé que el esfuerzo hecho en la otra novela es mucho más que la novela de Azazel, porque realmente la otra novela, Nabatí, habla de una chica, una chica está narrando todo el rato su mundo. Yo he estudiado sofismo, historia de la medicina, y tengo muchos premios que he ganado durante toda mi vida. Estoy muy cerca de estos mundos, pero en Lo imposible, y después en Guantánamo, que es otra novela también mía, son experiencias diferentes de Azazel. Pero tenía que hacer más esfuerzo aún, porque las expectativas del público ya es mayor después de Azazel, y me complace bastante que se haya publicado en español, que ha venido bastante tarde en comparación con otras lenguas, porque hay acercamiento, hay humor, hay aceptación entre las dos culturas, la cultura árabe y la cultura andalusí, y yo siempre creo en la vinculación entre las culturas. Y me gustaría decir que siempre que la gente está o es mucho más cerca cada uno del otro, mucho más de lo que ellos mismos creen. Los dolores humanos son los mismos, los sueños, las tentaciones, todo eso es lo mismo en el ser humano. El anhelo hacia la libertad es lo mismo, el preso en cada cultura es lo mismo. Por tanto, viene aquí el papel de la literatura para abrir estas ventanas cerradas de par en par, para que veamos todos a nosotros mismos en el propio texto escrito, porque es un reflejo. Por tanto, así nosotros ya podemos llegar al espeso desde el cual podemos elevarnos del ego o del yo normal a otro significado, a otro concepto, que es el yo humano en cualquier parte del mundo. Me hubiese gustado, me gustó, yo quise hablar un poco de la novela, pero creo que vamos a leer algunas partes del texto de Azazel o vamos a escuchar a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Para aquellos que no hayan leído en la novela, se supone que tiene el mismo truco artístico o de la escritura y que fue muy utilizado anteriormente como Cervantes, Humberto Eco y otros escritores. Es que uno ha encontrado un manuscrito escrito por una persona en algún momento y cuando ya tenemos esta entrada hay un peligro siempre ante el escritor y es que él está aquí apostando por los detalles y la precisión de los detalles, porque hablamos de un manuscurrito. Por tanto, la estructura narrativa en este sentido tiene que tener un alto grado de precisión. Estoy hablando muy lentamente para que el traductor pueda hacer su tarea muy bien. Yo normalmente hablo muy rápido. Quiero decir que el truco de eludir o aludir a un manuscrito, esto es muy peligroso en la escritura de la narrativa, de la novela, porque cualquier detalle que se pierda ya quiere decir que el lector se le va a derribar toda la estructura novelística de la novela que está delante de él. Y la novela, al fin y al cabo, es una obra arquitectónica. Sí, hay creación, creatividad, ficción, pero al fin y al cabo es una estructura, una estructura muy compleja. Y no se pueden permitir los fallos que afecten a la estructura o a la cohesión de la estructura novelística. Por tanto, Azazel, para mí, para aquellos que no la hayan leído, son 30 partes escritas por un cura copto del año 391, que es el año de declarar el cristianismo como una religión oficial del imperio bizantino. En este año, el emperador Ceodosius dijo que el cristianismo es la religión oficial Por tanto, los obispos entendieron que es la única religión en el imperio. Y por tanto, han empezado una oleada de obras violentas en la zona, en el mundo antiguo, alrededor del Mediterráneo, normalmente, y cualquier cosa que representaba a cualquier otra religión se derribaba. Por tanto, el 391 es cuando nace el cura Ipa y se destruye el serapio, que es la casa de las amantes de las artes, que hace 800 años era, o siguió 800 años, el lugar donde estaba la ciencia humana reunida, la literatura, la música, etc. Y siguen los acontecimientos de la novela con la vida del cura Ipa hasta que llega el año 415 y se asesina a Ipatea, que es una científica en matemáticas. Y uno de mis deseos que yo he tenido a través de esta novela es que vuelva esta faceta alejandrina, antigua a Alejandría y a nuestra zona y que se dé la importancia a Ipatea, incluso la película Agora, en el 2008. Yo he tenido en cuenta eso y algunas escrituras salieron después y me han hecho sentir que he realizado algo, he conseguido algo y quería atraer la atención a estos puntos de ilustración de la historia porque los fanáticos cristianos cuando han matado a Ipatea en el 415 hemos pagado todos el precio y hemos seguido, nos hemos mantenido cinco siglos sin ciencia, sin arte y no podemos encontrar ni un solo nombre. Antes de Ipatea, antes del 415, podemos ver a Zeon, su padre, y podemos ver a Calimajos, Arjímedes, etc., etc., etc. Es decir, que había un gran número de científicos que vivieron en Alejandría o tuvieron sus enseñanzas en esta ciudad y aproximadamente no hubo ningún campo científico o de conocimiento donde Alejandría no pudo hacer aportaciones en esta época anterior al 415. Fue asesinada por los fanáticos cristianos coptos, esta mujer bella, esta mujer magnífica, y se escurece el mundo cinco siglos hasta que empiezan a aparecer las figuras islámicas como Arrazi, Abu Bakr, Mohammed ibn Zakaria Arrazi, médico y filósofo, y murió a finales del siglo X de la era cristiana. 500 años quedó la humanidad sin un solo nombre de una persona brillante en ciencias, artes o música. Y esto es el precio que ha pagado la humanidad, no las personas, no los pueblos, no, la humanidad ha pagado el precio a causa de este asesinato y a causa de esta violencia religiosa y a causa del asesinato en nombre de Dios. Lo que ha escrito el cura Iba fue su viaje, su viaje verdadero y espiritual desde el sur de Egipto hasta Alejandría y el día que matan a Jipatía sale vagando, pidiendo, pidiendo llegar al origen, a la esencia de la religión, por tanto llega a Palestina, a la zona de Palestina para encontrarse con su gente allí y allá los... no se encuentra con nadie y allá se encuentra con un cura y después viaja a un convento en Alepo, sigue hasta hoy en día, se llama Saman el Bautista y muchos de los acontecimientos que ocurrieron allí fueron escritos por mí estando allá al norte de Alepo, en Siria y termina el texto de la novela y el cuento de todo lo que ha escrito Iba en un momento de opción, elección, oscilación entre volver a su país de origen y practica la medicina y deja la vida de cura o de monje más bien o sigue en su camino y se encuentra con la chica de la cual se enamoró en este sitio y allá hace familia y aquí el doctor entra en el propio acontecimiento para que lo termine él. En este sentido, el cura Iba o el monje Iba es reflejo de cada lector o se refleja en cada lector y la lengua y cómo se trata este acontecimiento novelístico, eso tiene que tratar también los sentimientos del ser humano o la esencia de la experiencia humana en sí no en su forma personificada que es el cura o el monje y la parte que voy a leer es del medio de, es el centro casi de la novela cuando el monje Iba está en Alejandría y el papa Carolo empieza a agitar a la población para que maten a Iba y aquí va a decir empieza la citación me despertó del vaivén de mis pensamientos el sonido de las campanas que anunciaban el discurso del obispo Cirilo salí pues como todos lo hacían de sus celdas y me sumé a los cientos de personas que entraban en la iglesia el patio interior se llenó de forma que ya no había opción de dar marcha atrás ni de moverse dentro de aquel lugar repleto de monjes curas y diácanos lectores de los evangelios pequeños y grandes predicadores antiguos antiguos combatientes que se habían hecho creyentes y miembros de la comunidad de los paróvalonos hijos de arrepentidos que se habían enrolado en el cuerpo eclesiástico perplejos seguidores de los llamados hermanos largos por eso el obispo famoso copto habló de que no se puede entender esta novela si no se estudia la historia de la religión copta y cuando se encontraba conmigo yo no sé por qué la gente está encantada con esta novela como la entienden si es muy complicada y siempre le decía pues eso cada eso es algo que aparece y depende de la recepción de cada lector como la gente pueden saber a los hermanos largos por ejemplo los que estudian la historia de la iglesia saben que esto fue un movimiento alejandrino que estaba en contra de la tendencia eclesiástica de aquel momento y Juan con boca de oro estaba con ellos y Cirillo estaba en contra de ellos y aquellos amantes del dolor esto también fue un grupo alejandrino muy antiguo eran monjes también y causaban también masacres y asesinatos y no tenían ningún tipo de problema y veían que esto es el camino hacia Dios y miembros de la comunidad de parabolanos hijos de arrepentidos que se habían enrolado en el cuerpo eclesiástico perplejos seguidores de los llamados hermanos largos comunidades de monjes de los monasterios del valle del natrón yo estaba rodeado por todas partes por el ejército del señor su vocerío retumbaba llenaba la plaza y removía los muros anunciando que una gran noticia un importante suceso estaba próximo cuando el griterío alcanzó el culmen y las gargantas estaban a punto de desgarrarse el patriarca Cirilo apareció ante nosotros desde su púlpito privado el temible aspecto del obispo me causó extrañeza y removió mis dudas y vacilaciones era la primera vez que lo veía después lo fui viendo cada mañana de domingo durante un periodo de dos o tres años sin excepción alguna también lo vi el día del encuentro privado que más tarde relataré si resulta apropiado a la historia cuando vi al obispo por primera vez me quedé sorprendido y atónito porque hizo su aparición ante nosotros en un púlpito de paredes totalmente doradas una especie de balcón sobre el cual había una enorme cruz de madera con una figura de Jesucristo hecha de eso policromado de la frente del Mesías crucificado de sus manos y de sus pies caía sangre de un vivísimo color rojo miré las ropas hechas jirones de la figura de Jesucristo y luego el vestido bordado del obispo las ropas de Jesucristo eran unos arapos arapos raídos desgarrados por el pecho y por la mayor parte de los lados mientras que el vestido del obispo estaba adornado con hilos de oro que lo recobría por completo y que parecían enmarcar su rostro el obispo dirigió la mirada a su pueblo sus filigreses fue recorriendo con la vista la multitud que se agolpaba en el patio de la iglesia que se había calmado alzó el cetro dorado y todos guardaron silencio después pronunció estas palabras hijos del Mesías en el nombre de Dios vivo bendigo este vuestro día y todos vuestros días conoceré mi discurso con la verdad que pronunció el apóstol San Pablo en su segunda epístola a Timoteo en la que le dice a él y a todos los cristianos en todo tiempo y lugar lo siguiente soporta las fatigas como buen soldado de Cristo Jesús ustedes saben que había un deseo de resaltar jihad que es un término que está relacionado con el Islam eso también existió en la Biblia en las obras de los apóstoles es decir que no es algo nuevo en primer momento pensé que con esas palabras se refería a mí y que ese era uno de sus milagros ocultos luego alcanzó aún más alzó alzando aún más la voz hasta el punto de que retumbaron los rincones de la impresionante iglesia yo comienzo con estas palabras para recordaros que vivimos en un tiempo de inserrupciones y revueltas y que por lo tanto estamos en época de guerra la luz del Mesías se ha extendido hasta el punto de que hoy cubre casi toda la faz de la tierra y disipa las tinieblas que tanto tiempo se prolongaron pero esas tinieblas siguen anidadas aquí y allá y se asoman al reino de Dios en forma de sediciones y herejías que corroen los corazones de la gente nuestra guerra contra ellas no ha de cejar mientras sigamos con vida hemos entregado nuestras almas a Jesús el Mesías seamos también los soldados de la verdad los que no se contentan hasta alcanzar la corona de la victoria celestial seamos fieles a la religión del Salvador hasta sumarnos a los mártires y los santos que atravesaron este mundo para unirse a la gloria celestial y a la vida eterna observé como muchos ojos se inundaban en lágrimas y se encendían de fervor y entusiasmo todas las miradas estaban clavadas en el obispo Cirilo que con sus palabras se había adueñado se había adueñado de todos los corazones y había colmado todos los pechos su manera de hablar en griego resultaba poderosa y elocuente como si estuviera hablando la lengua de los ángeles y de los corazones de los primeros padres en este sentido sigue con el discurso y al final una gran revuelta y después una avalancha de entusiastas y matan a Ipatea en este día mencionado esta parte fue elegida por el editor y me gustaría terminar mi intervención con las dos últimas líneas de la novela por supuesto Azazel es el demonio pero ese demonio siempre está en un diálogo con el monje al final el último rollo habla y dice lo siguiente el monje Ipatea en el último párrafo dice هa هي الأيام الأربعون قد مرت وتم اليوم تدويني وما ذكرت فيه إلا ما تذكرت المترجم آخر صفحة في الرواي طب أنا أراها وحضرتك بعد Y aquí hay dos años que se muer y hay dos años que se muer y no me olvidaré de lo que me ha dicho o que lo he aprendido en la vida. Y aquí hay dos años que se muer y se muer y se muer. ¡Suscríbete al canal! Y hoy termino de escribir. Solo he mencionado lo que recuerdo o lo que oí en lo más hondo de mi ser. Y aquí está el último pergamino que sigue en su mayor parte sin nada escrito. Voy a dejar este espacio en blanco por si viene alguien después de mí para completarlo. Y ahora voy a dormir un poco. Luego me despertaré antes del alba. Pondré los pergaminos en este cofre y lo enterraré bajo la gran piedra que hay junto a la puerta del monasterio. Con él sepultaré los miedos que heredé y todas mis viejas fantasías. Después partiré con la salida del sol. ¡Libre! ¡Libre! ¡Holden!